Reinhard Lorenz practica su actividad preferida, coleccionar, clasificar, catalogar. Él ayudó a crear el Archivo Internacional de Jazz de Eisenach. Hola, yo soy Reinhard Lorenz y les doy la bienvenida a la hermosa ciudad de Eisenach. Mi corazón y mi pasión por coleccionar están ligados a esta ciudad por más de cuatro décadas. Me paso mucho tiempo en medio de discos de jazz, rock y blues, junto a amigos, colegas y fanáticos de todo el mundo. Pero más allá de eso, Eisenach tiene mucho que ofrecer. Les voy a mostrar tres de mis lugares preferidos. Acompáñenme. La primera recomendación nos lleva al Centro Histórico. Eisenach se preocupa de su patrimonio. También de su tradición musical de 600 años. Este lugar es el primero de mis sitios preferidos. Se trata de la casa del gran compositor Johann Sebastian Bach, el primer músico de jazz de la historia musical. Johann Sebastian Bach nació en Eisenach en 1684. La casa de Bach contiene la muestra más grande del mundo sobre el compositor, con 250 objetos originales sobre su vida y obra. Para los que nacen y crecen en Eisenach, este lugar es el centro del mundo. Siempre que tengo tiempo y la posibilidad, vengo aquí para sentir el sonido, la música de esta casa, y con ello encontrar el camino de vuelta a la vida cotidiana. En la casa de Bach hay música en vivo cada hora, con instrumentos originales. Seguimos hacia la Iglesia de los Sermones, dedicada antiguamente a Santa Isabel. Eisenach no solo es la ciudad de la música, sino también de las iglesias y la fe. Esta es mi segunda recomendación. La Iglesia de los Sermones es un lugar auténtico de Santa Isabel. La Iglesia cobija una colección extraordinaria de tallados medievales. Demos una mirada juntos. Aunque en la Iglesia de los Sermones ya no se reza, igual se puede sentir la religiosidad. Contemplen los rostros de esas figuras. En ellas se refleja la tranquilidad de más de cuatro siglos. Aquello encuentro equilibrio interior y calma. Uno de los símbolos de Eisenach es el castillo de Badbock, que inspiró a Wagner para su ópera Tannhäuser. En Eisenach se encuentra la segunda mayor colección del famoso compositor, después de la de Bayreuth. El museo se llama Reuter Wagner, en honor a Fritz Reuter, el poeta al que perteneció la casa. Para los amantes de la música, como Reinhard Lorenz, las partituras originales, cartas, escritos, bustos, son verdaderos tesoros. Más de 20.000 objetos representan detalladamente la vida y obra de Richard Wagner. Por supuesto que esta colección me emociona. No tiene nada que ver con el jazz, pero es una parte importante de la historia musical de Eisenach y Alemania. Es un lugar sorprendente. Estas fueron las recomendaciones de Reinhard Lorenz en su ciudad natal, Eisenach, en Turinxia.